Pues tengan todas y todos muy buenas tardes. Mi nombre es Jessica Hernández, doctora del Grupo 8 en Ciencias Sociales. Este día vamos a hablar lo que es, pues, vamos a conocer un poco lo que son los derechos humanos. Hemos venido recorriendo, pues, acontecimientos históricos importantes y uno de los más trascendentales o de las conclusiones que podemos ir percibiendo a lo largo de la historia son los derechos humanos. Hemos llegado hasta tal punto, vea, de todos estos acontecimientos sociales que han sido difíciles para la humanidad, entre guerras, conflictos, hambrunas, entre tantas tragedias, que tuvimos que llegar a ciertos acuerdos, vea, entre todas las naciones para reconocer el hecho de que tenemos derechos. Entonces, vamos a conocer un poco sobre ellos. Mire, vamos a hablar un poco acerca de la historia, vea, que yo creo que no nos alcanzaría la hora, y yo creo que sin parar de hablar, acerca de la historia de los derechos humanos. Bueno, obviamente no vamos a hablar toda la hora solamente sobre ese aspecto, sino que vamos a hablar sobre la conceptualización, sobre cómo se definen los derechos humanos, las características y su clasificación. Muy bien, pues, miren, vamos a empezar diciendo que el deseo de un mundo justo, más libre y más solidario, seguramente ha sido una inspiración común desde que existe el ser humano. Vamos a entrar un poco en la edad antigua para conocer sobre, bueno, los derechos humanos han sido un recurso prácticamente legal, sobre el hecho de reconocer que somos personas que necesitamos que se nos valore el hecho de que tenemos derechos, y vamos a ver un poco después esos derechos que son, a qué nos referimos cuando decimos derechos humanos, porque muchas veces comprendemos que sí tenemos algunos derechos, pero no sabemos muy bien cómo estos se han conformado y qué importancia tiene. Pues miren, vamos a empezar un poco en la edad antigua, donde en Babilón, entre 1790 y 1970 antes de Cristo, se conoce un código que se llama Amurrami. Este código es como una ley que se conoce desde ese tiempo antiguo, se constituye como una forma de regir y respetar la dignidad del ser humano desde ese entonces. Hay, parece, algunos datos en donde todavía hay unos previos, en donde se reconocen también como parte de los derechos humanos. Miren, este código tiene que ver, conocido como la ley del tablón. Era proporcional al hecho de igualar cualquier tipo de acontecimiento social, del hecho de respetar a una persona con otra, digamos. Una persona robaba, vea, entonces el otro tenía derecho como de recriminar el hecho que le robó, pero también de dar una sentencia y ese era regido por este código. Entonces, estos códigos que vamos a ir viendo son parte de lo que se reconoce como derechos de ese contexto histórico. Miren, el código de Salón, de 1994 a.C. Pues miren, ellos ya estamos hablando, pues, ya de cultura griega, un avance bastante sustancial establecido ya en este, que nace un poco ya el concepto de democracia. Ya tienen cada, si empezamos a ver cada código, vea, se va a volver un poco extenso. Yo les traigo un pequeño resumen sobre algunas referencias respecto a lo que históricamente vemos como derechos humanos. Entonces, este código, vea, la importancia es que se empieza a encontrar un poco ya en el concepto de democracia en ese momento. También vamos a ver los diez mandamientos de una religión judo-cristiana. Esto es en 1300 a.C. Como ustedes conocen, esto se toma por referencia porque, como les digo, son pautas, son normas, son lo que ahora interpretamos como leyes sociales que ayudan como regir aquellos actos, para bien o para mal, vean, de los seres humanos, pero que nos ayuden a como poner un orden. Entonces, ahora, la ley de las séptimas tablas en el siglo V antes de Cristo. Ya, esto ya tiene que ver, permítame, se me va un poco la referencia que tengo. Bien, pues, esto ya habla un poco de los estoicos, de un contexto de aquí en donde vamos avanzando socialmente. Recuerden que el concepto de sociedad y ya después un poco la interpretación del ideal del ser humano va cambiando de acuerdo al contexto histórico. Bien, ahora empezamos un poco con el cuerpo del derecho civil. Bien, y esto ya pasó entre 1529 y 534, ya después de Cristo. Entonces, en esta edad antigua son lo que, a grosso modo, vamos a entender del contexto histórico sobre estas pautas, normas, leyes que tienen que ver con los derechos humanos. Ahora, en la Edad Media, miren, la Carta Magna de Juan Cintiarra. Esta Carta Magna, pues, bueno, ya estamos hablando de Inglaterra en 1515. Pues, bien, casi todo el contexto histórico de los derechos humanos, vea, vamos a suponer que los más avanzados siempre fue la parte entre España, Inglaterra, Estados Unidos, ya van a ver por qué, Estados Unidos, vea, y bueno, pero esto tiene que ver también un poco con la cuestión de después de la colonización. Ahora, la Carta Magna, ya, fue, miren, los mayores beneficiados, es que aquí, estas normas también llevaban beneficios específicos, no siempre eran para todos, y esa era la peculiaridad de por qué se fueron avanzando y modificando todo este tipo de normativas, normativas, porque lo estamos viendo desde el lado del derecho. Entonces, con esto, los mayores beneficiados, pues, era la monarquía, era más favoreciendo su propio modo de proceder. Y en las monarquías, ya casi siempre, eran ellos quienes obtenían los mayores beneficios en todo sentido y aspecto. Ahora, vamos a la etapa del último régimen, miren. Vamos a ver que la petición de los derechos de 1928, ya, esto es un salto bastante grande por el hecho de que se protegían los derechos personales y patrimoniales, ya, entre ellos hay leyes, pues, leyes importantes, como la vea corpus en 1679 y la carta de los derechos en 1689. Este estrés marca una gran diferencia de lo que veníamos conociendo, porque ya con ellos, como les decía, se protegen los derechos personales y patrimoniales. Ahora, la constitución de Virginia, ahora entra mucho. Ya en esta etapa, ya eran Estados Unidos quienes iban, vea, un poco como a la vanguardia, vamos a decir, en cuestión de derechos. La constitución de Virginia, en 1976, es uno de los estados que, en los primer estados en donde se reconocen, vea, ya, algunos derechos que todavía, actualmente, todavía se siguen manifestando en las distintas, más que todo en la declaración de los derechos humanos. Ahora, la constitución, miren, de Estados Unidos, en 1789, pues, es prácticamente la declaración de independencia. Afirma que sostenemos como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos que son inalienables, que, los cuales se encuentran, el derecho a la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Los derechos humanos del hombre y del ciudadano, y esto ya se manifiesta en Francia, en 1789. Bueno, pues, esta parte, vea, porque dice, etapa del último régimen, por el contexto ya a las guerras, a los cambios sociales, que, más que todo a nivel mundial. Entonces, estos, ya estas leyes, estas constituciones, vienen a marcar mucho a lo que modernamente se conoce como derechos humanos. Ahora, la formulación moderna, las declaraciones, miren, vamos a entrar con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Lo importante en esto es que, a pesar de que son declaraciones de derechos y donde explícitamente dicen que son para todos, en este específicamente, así como lo dice, derechos americanos y derechos del hombre, todavía no estaban incluidas las mujeres. Va a ser mucho después, donde ya, vea, y actualmente se conocen que ya hay leyes específicas para la cuestión de derechos propiamente para las mujeres. Pero, en este contexto, aún todavía no existía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firma en 1948, y la Carta Europea de los Derechos Humanos, en 1950. Todas estas ya son modernas. Modernas en el sentido de que, claro, son como la última base, que se retomó para poder hacer una declaración universal. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y eso fue en 1968. Y actualmente, el último, vea, que se conoce, a ver que las declaraciones, y sobre todo la Declaración Universal, ahora en conjunto de todos los derechos que como seres humanos tenemos, el último, la última, la última, como la última reunión importante, en donde se ha visto actualmente sobre, en materia de derechos, habla la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015. Habla sobre el hecho de que todos los países que están dentro de este grupo, y que tienen el mandato de hacer efectiva esta Declaración Universal, van a trabajar en conjunto para poder mejorar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicen que esto lo vienen planificando para que la cuestión de se mejore y se llegue a ver hasta el 2030. Entonces, que todavía, vea, en este contexto actual, donde no se espera una cuestión pandémica, vea, pues no se sabe si se van a llegar a cumplir, por, vea, este, este, fluctuación que hubo. Muy bien, pues miren, hasta el momento, quiero saber si tienen alguna pregunta, comentario acerca de lo que, pues estamos platicando la breve historia acerca de los derechos humanos. Escucho, a ver si alguien me puede, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario también. Bueno, no hay ningún comentario, pues yo, yo sí tengo alguna preguntita, a ver qué tal, si, si alguien me ayuda y me contesta. Vale, yo tengo una preguntita por acá. ¿A quién le favorece la carta magna de Juan Sin Tierra? ¿A quién le favorece la carta magna de Juan Sin Tierra? Beneficia específicamente a la monarquía. Perfecto, gracias, exacto, así es, yo les explicaba que esta carta magna beneficiaba mucho a la monarquía para seguir en el control y el dominio de los recursos. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, yo tengo una preguntita, a ver qué tal. ¿En qué año se firma la Declaración de los Derechos Humanos? En 1948. Muy bien, así es, muy bien. Les agradezco mucho su participación, vamos a seguir a ver qué, pues, cómo se va desarrollando, vea, la siguiente parte. Muy bien. La conceptualización, bueno, miren, vamos a hablar de dos corrientes filosóficas que han dado paso a definir qué son los derechos. Y ha sido un gran debate durante mucho tiempo. Vamos a ver por qué. Porque, miren, vamos a empezar con el ius naturalismo, que es una doctrina filosófica del derecho a través de la cual se considera que las normas y los derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido. Forma, forma parte del derecho natural. Esta coordena filosófica tiene que ver mucho con todas aquellas declaraciones que vimos en la edad antigua. Tiene que ver mucho con ello. Miren, el término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral y se relacionan con la noción de derecho natural y derecho universal. Asimismo, el ius naturalismo afirma que las leyes positivas, aquellas que rigen las normas de un Estado, también están relacionadas con el derecho natural que de una u otra manera buscan imponer el orden de la existencia humana y la justicia de manera coherente. Vean lo que les explicaba yo al inicio. Ahora, vamos a conocer lo que es el ius positivismo o positivismo jurídico. A la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos de derecho y moral. Hay que tener claro cuál es la diferencia del ius naturalismo y del ius positivismo. Porque en el ius naturalismo son derechos totalmente naturales que tiene cualquier ser humano. Y aquí en el ius positivismo hacen el énfasis en separar y diferenciar los términos de derecho y moral. Por considerarse que no existe un vínculo entre ambos, las leyes y las normas jurídicas creadas por el ser humano son las únicas verdaderas. Es decir, el ius positivismo surge de la condición humana. Mientras el ius positivismo habla de derechos inherentes al ser humano, esta habla que es parte de una propia condición humana. Son diferencias totalmente puntuales. Tiene como objeto el estudio del derecho positivo en sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. Estas son dos corrientes filosóficas que nos ayudan a comprender donde nace un poco la definición de lo que son los derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad y no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de la opinión y de expresión, a la educación y el trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Entonces, estas dos corrientes filosóficas nos ayudan a esta definición. Esta definición se estructura o se unifica con estas corrientes filosóficas. En el derecho internacional, los derechos humanos establecen la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada y a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Entonces, los gobiernos están en la obligación de promover y proteger los derechos humanos. Las instancias de gobierno, los servidores públicos, son los primeros en poder garantizar a cualquier persona, o sea, que quien en el país, no importa que sea la, pues, tanto como la esposa del presidente, como la señora que vende tomates y acuates en el mercado. Tienen el mismo derecho. Entonces, el gobierno tiene que velar porque se le cumplen y se le dé una garantía de esos derechos por igual. Ahora, las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. ¿Qué quiere decir que son universales? Los derechos que incluye la declaración universal de los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Entonces, todos los seres humanos tenemos derechos universales. Es una de las características. Son inalienables. No se pueden enajenar, no se pueden encambiar, no se pueden, no se los puede, nadie se los puede quitar. Nadie puede ser despojado de ellos. Son inrenunciables. No se puede renunciar a los derechos humanos, aunque sea su propia voluntad, o por lo tanto, son también intransferibles. No se los puedo regalar a alguien mis derechos. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Son imprescindibles. Son para toda la vida. No tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Son indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. Entonces, vean. Son las características de los derechos humanos. Esta es característica. Entonces, me voy a ir un poco atrás para que no se nos olvide. Las características son universales, inalienables, inrenunciables, imprescindibles e indivisibles. Ahora, comentarios o preguntas hasta el momento. Porque si no, yo sí tengo un par de preguntas que quisiera que me ayudaran. ¿Comentario acerca de esta parte? No, porque si no, yo sí tengo una pregunta y a ver si me ayudan. Veamos. Entonces, con los que les mencioné, ¿alguien podría decirme entonces qué son los derechos humanos? Hola, hola. Los derechos humanos son como los poderes que como seres humanos tenemos. Entre esos está el derecho a la vida, la libertad de opinión, educación, trabajo, sin distensión de raza, sexo, nacionalidad. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera también agregarle un poco a lo que nos dice la compañera? Y si no, pues tengo otra pregunta. Vean, ¿me pueden mencionar por lo menos tres características de los derechos humanos? Universales, inalienables, inalienables y denunciables. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, ¿será alguien que me puede decir a qué nos referimos cuando son derechos inalienables, por favor? Que no se pueden despojar de ellos. Perfecto. Perfecto. Nadie nos puede despojar de nuestros derechos. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención y su participación. Vamos a seguir con la presentación entonces. Ahora veamos un poco qué es la clasificación. La clasificación de carácter histórico está basada en la aparición y reconocimiento cronológico. Esto quiere decir que aquella historia que vimos al inicio sobre reglamentos, códigos, tratados, fueron apareciendo en un contexto histórico, vean, aún antes, vean, antes de Cristo. Acuérdense que la separación esa del tiempo, cronológicamente hablando, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, estos códigos, todas estas normativas, estas reglas, leyes, aparecen en un determinado contexto. Para comprender esta clasificación es necesario de que esos códigos y todas estas normativas que se fueron implementando desde hace tanto tiempo en la historia de los seres humanos, caen en colección actualmente en lo que ahora vamos a denominar esta clasificación. Por parte del orden jurídico normativo internacional, vamos a reconocer los derechos humanos como los derechos de primera generación. Estos son los derechos civiles, los derechos civiles y los derechos políticos. Están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse, de interferir en el ejercicio pleno, goce de estos derechos por parte del ser humano. Entramos en realidad en materia propia de conocer qué son estos derechos, a qué nos estamos refiriendo cuando nos dicen ustedes tienen derechos. Vamos a empezar por estos de primera generación. Estos derechos civiles y políticos, toda persona que no está denominada dentro de la sociedad con alguna distinción propiamente en el orden social. Ejemplo, el presidente tiene un distintivo diferente al orden social, porque él es como la cabeza referente del órgano, tanto político, por lo menos digamos en nuestro país. Entonces, nosotros somos civiles, entonces estos derechos civiles se rigen en nosotros, en nuestra constitución, están divididos, que nos referimos con esos derechos civiles. No voy a entrar en nuestros derechos, porque van a tener otra videoconferencia donde van a especificarles que son cada uno de ellos y explicar a qué nos estamos refiriendo. Entonces, yo más que todo les voy a entrar en nuestros derechos civiles y políticos son destinados para la protección en el uso de cualquier tipo de contexto en que el ser humano esté refiriéndose. Ahora veamos los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales. Vean, la razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en el hecho de que el pleno respeto, la dignidad del ser humano, su libertad y la vigencia de la democracia. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garantizan el desarrollo de estos hombres y esos pueblos. El hecho, quizás un poco de error de redacción, el hecho que diga es solo de estos hombres, vean, ya actualmente ya se identifican hombres y mujeres, vean, dentro de la declaración. Bien, entonces, es un poco ya desfasado el término de solo usar que garantizan el desarrollo solo de los hombres, sino que de hombres y mujeres y de los pueblos. O sea, estos derechos, vean, son en pleno uso de nosotros, media vez existan condiciones en que se garanticen todas estas partes que son inherentes al hecho del desarrollo de cualquier ser humano. Bien, ahora, los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos. Bien, contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho de la paz o un medio ambiente sano. Esto quiere decir que en esos derechos hablan también del respeto, el hecho de otras naciones hacia nuestra nación. Tenemos ese derecho, así como la soberanía, ya, y que es el derecho de la paz, que otros no interfieran en el, como la, el contexto social, el contexto en que se maneja, digamos, la realidad salvadoreña. Nadie tiene derecho de, como de querer, pues, interferir en cualquier tipo de decisión propiamente para los ciudadanos del país y de un ambiente sano. Bueno, también el contenido de estos derechos no están totalmente determinados. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Veamos, miren, en algunos, en algunos países, bueno, en el nuestro todavía se mantienen algunas etnias propiamente. Y, pero, todavía no hay, como digan, digamos, derechos propiamente de estos grupos en específico. Aquí se maneja el hecho de respetar, vean, su, tanto, su forma, su cosmovisión, su forma de estructura, ya, es parte del derecho de los pueblos, vean, y su libre ejercicio al derecho, al poder interactuar con, el contexto social, el contexto social en el que estamos. En otros países todavía existe mucha etnia también, ya, o grupos étnicos, en donde tienen su propia estructura. Entonces, han, pues, hecho, ya, leyes específicas, pues, tratados específicos, vean, y más que, y sobre todo internacionales, por el hecho de no interferir con este tipo de grupos, porque es un par, vean, tienen derecho a tener otro tipo de expresión o estructura social, vean, al que probablemente, probablemente todos podamos interpretar de manera diferente. Ahora veamos, miren, los derechos de cuarta generación, las tecnologías de información y la comunicación. Bueno, fíjense de que estos derechos, de hecho, todavía, si ustedes buscan información, solo van a encontrar casi siempre los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Los derechos de cuarta generación son algo que todavía se están también definiendo, porque estos están empezando a contemplar por esta gran gama de comunicación que hay, o de estos recursos informáticos, vean, que actualmente, pues, se van ampliando. Entonces, todos estos derechos, pues, todavía se están configurando, estructurando. Miren, para algunos autores, añaden una cuarta generación de derechos humanos, que incluirían derechos que no se pueden incluir ni en la tercera generación, de lo que veíamos eso, de los derechos de los pueblos, las reivindicaciones futuras de derechos de primera y segunda generación y los nuevos derechos, especialmente en la relación con el derecho tecnológico y las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio. Como recordamos al inicio, les comentaba yo de que todas estas, pues, todas estas generaciones se vienen definiendo, clasificando desde aquellos, todo ese contexto histórico donde se conocen toda esta parte de los derechos, donde se han ido reconociendo que son parte de nuestros derechos de seres humanos. Entonces, toda, ahora, digamos, estos derechos ya son como más modernos, lo vamos a decir así, por eso es que no se, no se, se están redifinando, se están definiendo, se están, pues, como tratando de poner claro, porque acuérdense que todos estos, lo que nunca hay que dejar de la perspectiva, el hecho de que los derechos humanos es, son normativas, leyes, convenios, pautas, ya, a poder, para poder estructurar parte del contexto social. Todas estas normativas tienen que ver con esa dinámica social que tienen, porque estos derechos tienen que ver con la vida y el desarrollo de todo ser humano. Entonces, reconocer cada uno de ellos son parte, vean, de nuestra vida. Desde el hecho, tenemos el derecho, del hecho de, desde mucho antes de la, bueno, desde la concepción, tenemos derechos hasta el hecho de llegar a la última etapa de la vida que es la muerte. Entonces, todo a lo largo de la vida tenemos estos derechos, y como ya veíamos, vean, que son universales, inalienables, intransferibles. Entonces, cada uno de ellos son parte importante y están, pues, si hay algo con lo que en realidad todos nos hacemos, es con derechos. Nadie, absolutamente nadie, puede, pero, adiós. ¿Perdón? ¿Por qué dice ella? Baja, como la tarde, colcále, colcále. Alguien tuvo ahí un error, si te obtengo, no, tengan pena. Nos pasa a todos. Pues, miren, entonces decía yo, los, estas características de la clasificación de los derechos, que hemos llegado hasta la cuarta generación, bueno, de hecho, comentar, y no lo coloqué, porque también, digamos, hay países que, como les explicaba, estaban en un determinado momento de la historia como a la vanguardia, digamos, de los derechos. Pero, y más que todo en el área de España, Inglaterra, Estados Unidos, y claro, vienen los grandes conflictos sociales, la guerra, las hambrunas, y todos los choques, vean, entre distintas naciones, que nos hacen, pues, redefinir el hecho que hay que tener un recurso legal para poder defender, ya, y tener claro que son los derechos humanos. Por toda esa, por toda esa dinámica social que ha ocurrido en diferentes momentos de la historia, es que llegamos al punto de reconocer que necesitábamos esta, como tener esta declaración para que en cualquiera, digamos, en cualquier situación, apelar al hecho de que mis derechos, vean, me defienden, mis derechos son parte de mi dignidad. Entonces, esta, toda esta parte, vean, toda esta, y, 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 miren, disculpen que me detenga tanto en esto, porque en realidad, este, es, en toda situación, debe de mantenerse firma el hecho de nuestros derechos humanos, en cualquier momento y contexto, porque, porque, son tan fácilmente vulnerables. Entonces, vivimos en una nación en donde los derechos humanos son, pues, muchas veces vulnerados. Tenemos que conocerlos, sobre todo defenderlos, para poder tener un, pues, miren, si es el gobierno de quien debe de propiciar todas aquellas condiciones en donde el ser humano pueda nacer, crecer, desarrollarse y, sobre todo, tener acceso a aquellos recursos en donde lo hagan ser un ser humano pleno, Entonces, nosotros también tenemos el deber de saber y conocer estas normativas, todas estas pautas, todos estos derechos que nos ayuden a defendernos. Ahora, comentarios, preguntas acerca de esta parte. Buenas tardes, licenciada. Tengo una consulta respecto a estos derechos. Usted mencionaba parte de los derechos de la legislación internacional. ¿Hasta qué punto, hasta qué grado se han normalizado estos derechos? ¿Solamente la primera o ya hay parte de que se ha normalizado a nivel internacional? ¿Lo que es la derecha hasta la cuarta generación? ¿O solamente son la primera o la segunda generación que se han normalizado? ¿Digamos normalizado en el sentido de que ya existe una normativa o la explicación respecto a estos derechos? Muy bien. Bien. Los legislados están hasta la tercera generación. En la Declaración de los Derechos Humanos se reconocen la primera, la segunda y la tercera generación de los derechos. O sea, los civiles, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales y de los pueblos. Todos estos están en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué decíamos? Estos están acá. Estos de cuarta generación me atreví a ponerlo porque ya hay autores que hablan sobre ellos. Estos todavía no están definidos. Todavía no están propiamente legislados. Porque aún, les hago el comentario, el clip aquí, es que aún encontré algunos que están hablando ya de una quinta generación. Y tienen que ver inmersos todavía con esta cuestión del ciberespacio. En aquellas naciones en donde la cuestión tecnológica está mucho más avanzada. Como en el caso de Japón, que ya se... O en otras naciones donde ya hay cuestiones robóticas y que están un poco avanzadas en el tema. La cuestión de la clonación. Y todas estas cosas tienen que ver con ellos. Entonces, todavía no está propiamente legislado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? ¿Algo que no haya quedado claro de esta parte o de alguna parte de la presentación? Buenas tardes. Me gustaría que... Si podría explicarme un poquito mejor lo de los derechos humanos de la segunda generación. Lo que es los económicos, sociales y culturales. Perfecto. Muy bien. Los derechos de segunda generación, que se refieren a los económicos, sociales y culturales. Tienen que ver con aquellos derechos, ya que... Si bien... Vamos a hacer como ejemplo para poder entender la dinámica de estos derechos. En los aspectos económicos, si bien existe por parte del gobierno, ¿verdad? O sea, una institución en donde regula estos derechos, como el hecho de que tenemos el derecho de tener una cuenta bancaria, digamos. Pero también tenemos el deber de conocer el manejo que hace esta institución de nuestra captación de dinero o de esta cuenta. Esta es la dinámica del derecho y del deber. Entonces, en económicos existe toda esta gama, ¿verdad? Porque es una gama amplia de derechos respecto al manejo económico. Y puse un ejemplo así en pequeña escala, ¿verdad? Algo que podemos ver tan frecuentemente como ese derecho. Pero también el hecho de tener el derecho de poder comprar un artículo, todo el proceso de la economía que podemos comprar, digamos, internacionalmente, por medio de algún medio electrónico. Cuestiones así, entonces son reguladas, son partes también. Pero nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Pero existe la parte de regulación de parte de los gobiernos. Son complementarios. Derechos y los deberes son complementarios. En la parte económica, en la parte social, pues el gobierno también marca la pauta en la cual nosotros podemos, ¿cómo? Agruparnos, en ello está el hecho de tener el derecho a agrupaciones sindicales. Claro, la posición sindical es un tema bastante opinoso actualmente porque se han ido transformando. Pero es un recurso, en realidad es un derecho, los sindicatos son un derecho muy importante en las estructuras sociales por el hecho de que dentro de un sindicato es un cuerpo, un cuerpo, un grupo de personas que están reyes por una causa. Entonces, esta causa nos ayuda a que busquemos recursos a paros legales que nos ayuden a tener un mejor servicio, digamos. Digamos, digamos, un ejemplo como los sindicatos en salud, digamos. Ellos buscan que el servicio de salud sea el más óptimo y que llegue a todo ser humano o a todo ciudadano en una nación. Son parte de los derechos. También decíamos económicos, sociales y culturales. En el aspecto cultural, tenemos el derecho de expresarnos culturalmente. No sé si han visto, actualmente se maneja, bueno, más que todo en cuestiones en redes sociales y todo eso. La cuestión que ya hay personas que reconocen culturalmente su, digamos, el hecho de que vienen de otras distintas etnias, en el caso que son afrodescendientes, y sobre todo en aquellas personas que quieren mantener culturalmente su vestimenta, proceder en algunas acciones sociales o culturales. Entonces, digamos, nuestra parte cultural es un derecho. La cuestión es que como por la globalización, la modernización, vamos a hacerlo así, nos ha llevado a que la parte cultural ya no es tan propiamente percibida o educada, aunque tenemos mucha riqueza cultural, entonces no es algo que esté propiamente o está presente dentro ya de las nuevas generaciones, pero los derechos, ya, de nuestras presiones culturales existen, y hay personas que ejercen ese derecho. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita porque a ver qué tal si quiero saber ustedes cómo perciben o cómo entienden ustedes y si me dan ejemplos mejor sobre los derechos de tercera generación. A ver si alguien me quiere ayudar. Hola, buenas tardes. No sé, bueno, si estaré equivocada tal vez con los derechos de la tercera generación sería usted mencionó lo del respeto de otros países hacia nosotros. Por ejemplo, pues que no haya discriminación de un país a otro. O sea, que si alguien viene de un viene de un país, tiene que respetar todo lo que el país en el que está, pues conlleva. No por ser de otro país puede venir como hacer como lo que quiere o venir a ofender a alguien de este mismo país o algún tipo de discriminación. No sé si tal vez así sería un ejemplo. Ah, muy bien. Sí, sí. De hecho, sí. Ya claro que tienen que ver con los derechos de tercera generación. El derecho del derecho de los pueblos, vean, nadie, vean, absolutamente nadie, ya, y decir el derecho de la paz y de los pueblos. Nadie externamente, vean, de un país puede discriminar o comentar. Y miren que nuestro país ha sido comentado ya por personas fuera de este país, vean. Si usted, no sé si hay alguien que haya percibido eso, porque sí, ha habido personas que hacen comentarios acerca de eso y no debe de hacerse, aparte de nuestros derechos. Cualquiera podría haber reclamado el hecho que alguien haga comentario, vean, no acorde por el hecho de no conocer nuestro país. Muy bien, gracias. Claro. ¿Sí? También mencionó de que los derechos de la tercera generación aún se encuentran en proceso, ¿verdad? Sí. Y también mencionaba sobre el medio ambiente. ¿Es así? Ah, muy bien. Sí, gracias. Sí, de hecho, a pesar de que un compañero preguntó sobre la legislación, y sí, los derechos de tercera generación están todavía definiéndose. Y miren que, ya este es un comentario personal, vean. Este, los derechos, pensaría, no sé qué dicen ustedes, vean, pero yo pensaría que estos derechos todavía se definen porque hay todavía, pues, como, hay países que se, como que se entrometen, vean, en decisiones de otros. Yo pensaría que esa definición todavía de esos derechos tiene que ver con eso. Miren, lamentablemente, como, yo no sé si captaron al inicio la cuestión de que algunos tratados, convenios y todos a veces llevan, pues, intencionalidad, no tanto del hecho de respetar los derechos de todos los ciudadanos de un país, sino que conveniencia de algún otro tipo de relaciones. Y casi siempre tiene que ver con relaciones económicas, vean, porque si algunos que han estado en otras videoconferencias se recuerdan que decíamos que nuestro modelo económico, vean, no respeta el hecho de que como seres humanos, y ahora lo confirmamos, tenemos derechos. Ellos, ellos nos miran como parte de ser objetos explotados para poder aumentar su capital, vean, entonces, miren, este, esto, por eso les decía yo, vean, una valoración personal, vean, nada que ver, vean, o autores que puedan afirmar esto, vean, un análisis muy personal, el hecho de que estos tipos de derechos no se están definidos todavía por este tipo de intromisión, este tipo de relaciones que no a veces benefician igualitariamente un país con el otro. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Una consulta, licenciada. Sí. En este caso, con respecto al derecho internacional, este, no sé si me equivoco, pero sería la ONU, el ente que emite esas regulaciones, o qué entidades a nivel global son las que van definiendo estos derechos, y que usted, por ejemplo, es la tercera generación, qué organismos internacionales, o en este caso, asumo yo, mal, quizás, asumo que sería la ONU, ¿no?, o serían otras entidades. Perfecto, gracias. 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 Dejamos por acá un poco pues el hecho de, espero les haya ayudado y sobre todo que les quede la espina de querer indagar y conocer más acerca de la importancia que son nuestros derechos humanos. Y sobre todo el hecho de que hay que seguir pues por el hecho de tener una vida no quiere decir que vamos solamente de paso, sino que tenemos que buscar el pleno derecho de ser felices. Y eso influye con todas aquellas cosas que nosotros pues nos tienen que servir para poder buscar esa felicidad. Entonces miren, yo tengo esta frase que encontré de Konyan que dice, los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nutranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros, denles vida. Entonces los dejo con esta frase y les agradezco mucho su participación. Sobre todo vean sus preguntas, sus comentarios. Los aliento a que sigan pues más activos en la plataforma. Ahí hay recursos, también se les colocan preguntas en las cuales ustedes pueden participar. También si tienen dudas, comentarios, lo pueden hacer dentro de la plataforma. Vean, y estamos a la orden. Vean, como siempre pues queremos que todos estos recursos se hacen de mayor provecho para ustedes. Así que les agradezco mucho su escucha, su participación y los aliento pues a que sigan adelante. Y pues bueno, estamos aquí para ayudarles. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Adiós. 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 Adiós.